¡Para, para, 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 para! Catriel y Paco Amoroso son el dúo del momento. Jóvenes, pero son músicos hace rato, acaban de sacar su primer disco de estudio. En este episodio de Paulina Sessions vamos a tocar el violín, criticar a los Beatles, hablar de música y de comida como siempre y por supuesto vamos a hacer unas recetazas, un dúo de flanes a baño a María. Hola, ¿sí? ¿Heladería? Sí, Paulina, buenos días. Quiero un cuartito de helado. ¿De qué gustos? ¿De calabaza? No tengo. ¿Tenés de chucrut? No, no tengo. Malísima esta heredería. La pregunta era qué gustos pedías en un cuarto de helado. Dulce de leche siempre y otro que me gusta a mí es pistacho. ¿Tenés? ¿Te sale rico? Ah, pistacho tengo, sí, me cae bien. ¿Puede salir como el culo también? No, me sale buenísimo, pero sí puede salir como el culo. Listo, buenísimo. Ahí voy, ¿eh? Dale, te espero. Hola, acá llegué. ¿Paco? Chocolate con almendras y sanmayón. Vamos a hacer dos flanes, Cato, Paco, Machu. El primero que vamos a hacer es un flan dulce, pero con calabaza. Son flanes heterodoxos. Ahí va. Pumbi. Aceituna, ¿sí o no? Sí. ¿Vieron que eso parte agua? Sí. Hay gente que no. Piguecito, purecito. Mira que falla, papá. No, mucho tiro. Mucho falcha, papá. Yo lo que más como es churrasquito de pollo. Estás. Deshuesado. No estoy tan así, pero bueno, como eso, con ensaladita, con... ¿Qué más me gusta hacer? Tortilla me gusta hacer. Ayer hice milanesa, ¿sabes? Ah, cocinás, cocinás. Sí, sí. A full. Viste que si no cocinás... Unas pisitas también. Ah, tenés la pizza ahora. Con amor. ¿Vos, Cato? No, yo, Patrick. Yo como. Sí, yo te hago las cosas. Pero en el día a día. Yo vivo con el amor de mi vida, que por suerte sabe hacer un montón de cosas que yo no. Yo le pongo amor y le pongo buena onda al día. No, está bien. Ese es mi ingrediente. Es un rol, loco. Es un rol. Yo soy butaquera. Yo soy butaquera. ¿Querés romper huevo? No, rompe huevo acá. Dale, rompe huevo. Siento con mamá cuando dices, a ver, estornuda acá. Por eso estornuda no, cuando el pibe no quiere. El pibe no quiere. Y esto Paulina tiene como un nombre, porque ¿qué pasó? A mí Mauri me dice, che, Paulina quería hacer algo a Baño María. Es un flan de calabaza. Claro. A Baño María, viste, estuve muy literal. Mirá vos, vente, muñeca, ¿eh? No, que la técnica está. No hay equipo. Destacular. Paulina, ¿cómo qué? ¿Copas con pasas o sin pasas? Sin pasas. Si no hay demasiadas, también me copas. Una sorpresita. Las pasas es de las pocas cosas que no... ¿Que no? ¿Así tampoco? Solas me gustan. Solas me gustan, a mí también. Pasas no, cheddar y bacon no. Cheddar y bacon no. Cheddar y bacon de ninguna manera, Viní, chocala acá. Pero son dos sortivas, ustedes no pueden meterse en la sociedad. Es un embole, es como grasa con grasa. Pero claro, es como comer fideo con pan. Ay, lo amo, qué tachado. Y sí, porque si no me miraron te quedó. Quedó ahí. Salgo de cámara, pierdo el protagonismo. Ya tengo que brillar, mi amor. Leche. Vierte la leche. Vierte la leche, vierte la leche, vierte la leche, vierte la leche. Vierte la leche. Cosas de niños que la... Porque yo era así, era uno de esos. ¿Qué te cocinás cuando estás solo? ¿Qué escuchás cuando estás solo? Yo cuando estoy solo, me hago una milanesita. Me gusta hacerla yo. Y me hago un pobrecito. Y escucho, me gusta escuchar como reggae, cosas tranquilas, boleritos. Soy el churrasquito de pollo, me hago siempre. Y me gusta escuchar, ya me lo guay, el tercer disco. Ah, joder. Voy a hablar de algo que no se habló en alguna nota, que es que los chicos fueron juntos a la escuela. Sí. Tema, recreo, escuela, comida. Nosotros teníamos un compañelito, llamado Luciano. Y él ya, de chiquito, que tenía visión para los negocios, él le regalaba un alfajor águila y lo vendía al mejor postor. Ah. Y eso era lo que comíamos nosotros, porque nosotros no daban nada de comer. Nuestra mamá no daban nada de comer, pero llegamos y había un pan de ricotta y el yogur. O el mate cocido, ¿entendés? Raquel, Raquel, había desayuno en la escuela que era el... Buenos días, Raquel, te decíamos cuando entraba. Buenos días, Raquel, ¿qué hay para tomar? Con cantito, aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Era como un peso. Creo que salió un peso. El alfajor nos lo vendía a un peso, 50, que era como, no sé, 200, taluca ahora. No, y cuando salíamos de la escuela, al lado de una panadería, que te comías un pan por 25 centavos, te comías, me acuerdo, el precio. Un pan. Entonces salíamos, nos bebíamos un pan. Pará, y después escuché que cuando salían de la escuela, tu viejo se los llevaba a los dos y les cocinaba. ¿Y qué comías? ¿Qué recuerdos tienen en ese momento de la comida? Fideo, moñito, ¿no? No, moñito. Todos los tipos de fideos. Todos los tipos de fideos con tuco. A la butanesca. Pero fideo. Sí, hacía otra cosa que era torres de chenoa. Porque eran los restos de anoche. A los fideos le tiraba todos los restos de anoche, lo que sea. Si había un pedazo de hígado, se lo metían. O era, parecía, o comida de perro o comida gourmet. Me voy a repasar así, para la gente que le interesa la comida, voy a repasar así. Mixió Paco la calabaza. Le pusimos azúcar, leche. Después abajo están todas las cantidades. También está el disco de los chicos para que lo vayan a guardar y escuchar. Leche con maicena, con una cuchara de maicena. Leche. Y azúcar y dos huevos. Eso y dos huevos. Ahí te voy tirando. Dale, charda. Dale, chía, diganse. Ahora voy a decir una cosa. Yo traje, esto se mete en moldecitos con caramelo. ¿Qué es lo que pasa? El caramelo tarda mucho en hacerse. Pero aparte, quema mucho. Y lo pensé y dije, mira si yo le quemo las manos a un músico cocinando caramelo. No, mi amor. Yo no me voy a meter en ese quilombo. Así que los traje yo con el caramelo hecho. Si no, me googlean. Me googlean, tipo, cómo hacemos el caramelo. Y ya que están por ahí. Ya explicaste la opacación, cómo se hace el caramelo. Ya te lo expliqué mil veces, querido. ¿Te das cuenta? Hasta acá te lo sabes. No aprendes más. No aprendes más. ¿Qué plato podrías comer todo el año? ¿Qué disco podrías escuchar todo el año? ¿O qué tema? Yo podría comer pollo a la cacerola todos los días, todo el tiempo de mi vida. Y me gusta escuchar Bulgark y Stray of Power de Pantera. Yo ahora estoy con Slug Pop 2 de Kim Petra. Un buen bife de chorizo jugoso con ensalada. ¿Ustedes tuvieran que decir un músico con el que compartirían, tipo, una cena? Me hubiese encantado conocerlo a Freddie Mercury hoy. De Queen. No sé qué carajo come ese. Cosas con leche. Yo me comería un asado de tira con Kay Richard. Lo veo sentado, no lo veo muy parrillero. Y para mí se pone medio gede al lado del parrillero a lo grito. Medio borracho, trasnochado. Me veo medio gede. Onda del tío, ¿entendés? Sí, le encanta llenarse de dolor a carne para mí. Algo que no pasa en su country. Te tira unos pasos por ahí después, ¿viste? Agarra la viola. Piropea una sobrina, como medio borde ahí. Yo así me lo imagino. Bueno, esto debería irse al baño María, al horno. Pero primero vamos a hacer el saladito. Pinta bien, ¿viste? Sí, la verdad que sí. Flan de calabaza. Flan de calabaza. Después no me hagas el oh. Sí, sí, sí. No, les quiero preguntar si componen juntos y cómo componen. Nos juntamos, agarramos en un momento la guitarra. Ahora quizás más como con los rueditos de las computadoras y eso. Empieza a suceder las melodías, no sé qué, una letrita. Che, ¿te gusta esto? Sí, va por ahí, va por ahí. A ver, vemos un blog de notas. Che, ¿te gusta esto? Va así. Pero juntos, no es que uno lleva un tema. Algunas veces sí. A veces pasa esto también. Pero nos gusta así que salga ahí. Y a veces por eso, a veces sale, por ejemplo, cuando escuchás un beat de la compu, a veces pasa con la guitarra, con el violín. ¿Qué comida considerás que está sobrevalorada y qué música considerás que está sobrevalorada? O qué banda, o qué... Está sobrevalorado para mí. Word Music, Rock Progresivo. Toda esa música aburrida. Ah, está sobrevalorado el Rock Progresivo. Pero mira el pelito que tiene, boludo. Está fue eso para mí. Está sobrevalorado el cheddar, realmente. Y todo eso para mí. La hamburguesa para mí está sobrevalorada. La hamburguesa chiquita sí, pero cuando ya le meten cheddar, la bañan en cheddar, lluvia, todo eso. Si se quieren suscribir a este canal, están invitados e invitadas. Esto es Paulina Sessions. Solo vienen músicos a este formato y salen cuando yo tengo ganas. Cuando hay algún músico o música que viene y yo digo, dale que va. ¿Cuál es tu vídeo favorita? Ah, yo también les iba a preguntar eso. Ah, lo siento. Te biché. Yo soy re lennoniana. Yo creo que es entre Lennon y McCartney. ¿Vos? McCartney no me caen. Para mí lo que tiene Lennon es corazón puro, es sufridor, es desgarrador. El otro como siempre está ahí como cantándole al perro. Me encanta, pero... Sí, lo que la siente de verdad. Sí, es loco, es loco. ¿Cuál es su disco favorito de los Beatles? Si hay en... A mí Revolver. ¿Revolver? A mí me revólver, sí. ¿Vos cuál? A mí me revólver me gusta, pero Rubber Soul me gusta mucho también. Uy, qué es un discaso. Tiene unos temones. A mí me pasaba que yo tenía Magical Mystery Tour en un cassette. El peor, boludo. De nenito, ¿entendés? Entonces, claro. Yo lo escuchaba antes. Es feo, se escucha feo aparte. Estamos bicheando a los Beatles igual. Sí, estamos hablando re mal de hoy. Cuidado. Me he cortado el dedito así, sombrerito. Ubicás cuando te cortás sombrerito que te queda como flequillito de dolor. Y eso es por no cortar así, cortar. ¡Ahhh! ¡Qué es lo que me gusta! ¡Oh, my God! El otro día te escuché decir en una nota que como que en otra época, cuando hacían otro tipo de música, dijiste como bueno, me cagaba de hambre. Nosotros hacemos lo que queremos y lo que no sale hacer son canciones y de repente se presentó la oportunidad. Che, ¿por qué no venden sus canciones? ¿Por qué no hacen cosas como para que se lleven un billetito? Viste, si Cato tenés deuda, sos un quebrado, ¿vale? Lo que vivís con todo eso quebrado ahí. ¿Por qué no te pones las pilas, viste? Y entonces nos salió, por suerte nos sale con facilidad. Menos mal. ¿El hit? Hacer música, viste, y ahora las vendemos, mi amor. Hay palabras que utilizás que son para que te escuche más gente. Hay como lenguajes. No sé, de repente si usás palabras muy argentinas, no te... Ah, claro. Hay otros países que no entienden, ¿entendés? Entonces son pequeños truquitos que vas teniendo como para que la música sea comercial, ¿entendés? Y en ese estamos ahora. Nosotros siempre hicimos lo que quisimos. Nos dijeron, che, estamos en un disco así, dijimos, dale, ¿por qué no? Ahí fuimos. Menos mal. Nosotros, o sea, nos encanta hacer música y nos divertimos en el estudio. Y esto que hicimos fue muy divertido para nosotros. Vamos a hacer cebolla caramelizada para este flan. Es lo primero que vamos a hacer, por eso cortamos la cebolla. ¿Alguien sabe hacer? No. Toda la cebolla. ¿Quién va a una olla? Disolvemos. Boluda. La maicena, cucharada de maicena. Con la misma cuchara agarrá y metés dos del agua que está ahí. ¿Dos? Y ahora revolvés y lo revolvés hasta que se una, que cuesta un poquito porque es maicena. Ah, es como una... Es más, si le querés poner un poquito más... Más de agua, ¿no? Sí, pero muy poquito, ¿eh? El chorrito de acá le pongo. La crema esa que está ahí. ¿Crema de leche? ¿Cremucci? Crema de leche. Revolvé un poquito. ¿Así con la cucharita? Sí. Con el revolvedor. Este utensilio es muy noble, la cuchara. Creo que me voy a tratar de una cuchara. Es drogadito. No, 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 no. Es una cuchara. ¿Es una cuchara? ¿Qué pasa si le metemos una pimienta? Le metemos, le metemos. No, no, no. Le remetemos pimienta, sí. Que le ponga, que le ponga, que le ponga. Zuc, dos, tres. Sí, y si querés un poquito de eso, que debe ser una moscada. Una repizquita, ¿eh? ¿Cuántas pizquitas? Ahí ponemos una repizquita. ¿Sabes lo que es una pizca? ¿Será un pechisco? Lo que te entra en los dedos, claro. Lo que te entra acá. ¿Así? Eso es una pizca, sí. ¿Una pizquita? Eso. ¿Tan chiquitito? Porque recuerda, ¿no? Esto lo ponemos al fuego y vamos a esperar a que hierva. ¿Podrás revolver así a dos manos? Sí, sí, sí. ¿Se te da? ¿Vos decís que da? Sí, me lo coloteo. Dale una, dale una, dale aquella de madera. A dos manos, bebé, a dos manos. ¿Qué cosa no puede faltar en el catering de los shows? Whisky. Juguito de manzana. Como que yo fumo más cuete antes, me relajo así y el wiscardo. Yo al reggae, como termino de tocar, wiscardo. Y Paco cuete. Claro. Esto es mío, el parejo de Susana, chicos, con... Hola, Susana. Mira, mira, qué expeditivo, loco, qué expeditivo. Toma. Tema, comida de lugares. Con Paco Amoroso. País Vasco. Hablo por la gira. Ah, sí. Mucho pincho, mucha cerveza. Queso parmesano. Una cantidad que aparece en algún lugar de este postreo. ¿Sabes algo que me hace falta probar? ¿Qué? Caracoles. Yo te digo lo que yo creo. Sí. A mí me da mucha impresión, pero no los puedes parar de comer. Ah, bueno. ¿Qué impresión me da? Otro. ¿Qué impresión? Otro. Ay, qué asco. Otro. Es como comer una babosa, pero está buenísimo. Ay, acá está sacando burbujas, perdón. Venga, venga, venga. Venga para acá. Toma, toma, no te quenes, no te quenes. Acá, pongo. Ahí. Suqui. ¿Se entiende? Le ponemos eso que nos va a dejar dura la cosa. Nos han lavado ese mate. Hace una hora y media estamos tomando mate. Tomando mate, haciendo flan. Tomando mate, haciendo flan. Ahora tengo una contrapregunta. ¿Cuál es el país donde peor comiste? Inglaterra. ¿Qué comiste? Yo no comí bien. Yo fui hace demasiados años y comí muy mal. Muy caro y muy mal. ¿Sabes dónde vas a comer bien, Paulina? A ver. El 16 de agosto, en el Movistar, Elena. ¿Qué hija amoroso? ¿Qué hija? Si voy a comer bien es que voy a ir a un bif. Sí. Claro. Pero claro que sí. Pero mamá, mamá. La piba no se para. No, está bien. En ningún momento se para. Pero si hay dos chicos jóvenes, queridas. Las reinas en su trono. Queridas con energía que vienen acá a poner los flancitos, mi amor. Entonces le ponemos agua por ahí. ¿Para qué es el baño María? Para cocinar en el horno y que no se te queme toda la base de abajo. Es el último disco de los chicos. Se llama Baña María. Que tiene unos temas que están buenísimos. Que les dejo abajo. Y aparte, técnica de la cocina. Para que cuando necesitas una cocción. Sí, despacito, despacito. No, te regalamos esta remera que es para vos, mi amor. Esto es para vos. No te puedo explicar, me la vas a ver todo el tiempo en redes. Porque yo cuando me regalan una cosa me la pongo un montón. Te doy un abrazo de Pokémon. Nosotros regalamos y abrazamos. Mira la espalda. Es un rico perfume. Mira la espalda. Espectacular la espalda. Te encantó. Esto lo vamos a meter al horno. Ok. Una hora, 150 grados. Si esta receta fuera un tema del disco, ¿cuál sería? Cuando ella va a bailar. Sile, sile. Con un poco de amor. Falta de respeto, total. Falta de respeto, total. Seguro. Esto y le pongo un poco de peluquín. Hay que ponerle peluquín, queda bien con el peluquín. El peluquín es clave, ¿no? Sí. Y esto no es un postre, ¿no? Sino que es al principio de la comida. Para mí es una entrada. Es una entrada. Para mí es una entradita. Ay, mirá. Te trató este Doña María. Sí. ¿Sabes qué? ¿Te gustó tu disco? Paquito tiene el mismo. A ver. Lo tengo en la pierna acá. Me echaba como que desvestir un poquito. Dale, boludo. Te quiero en la pierna. Sí, te quiero en la pierna. Sí, te quiero en la pierna. Sí. Espectacular. Doña María. Qué rico que está. La verdad, como a mis hijos, la verdad, lo felicito, chicos. Está muy rico. Gracias. Yo abajo en casilla les dejo todo. Todo lo que necesitan saber sobre esta gente. El 6 de agosto, Movistar Arena. Los esperamos a todos. Vamos a estar de gira también este año. 35 fechas. Vamos a ir a Latinoamérica, Argentina, México, Europa. ¿Pero mundial? Yeah. ¿Cómo es? Son... Generalmente, ¿qué prefieren? ¿Dulce o salado? Está bueno. Salado. Salado. Yo también. Salado. Yo también. Mmm. Buena textura. ¿Creéis? Está bueno, ¿no? Nunca había comido zapallo. En algo, sin nada. Re bien, Paulina, loco. Ponele. Este me gusta. Está bueno. Pero este lo voy a volver a hacer, boludo. Está re bueno. Este me encantó. Este me parece súper serio. ¿No tiene una cosa medio queso y dulce? ¿Este? ¿O será que lo comimos con la misma cuchara? Como una fantasía, el zapallo. Fantasía de zapallo. Le ponemos aquí. Como de plastilina. Para mí, zapallo es fantasy. Bueno, chau. Bueno, loco. ¿Querías hacer un gorro? No. Tanto, coño, olí. Quiero poner secretos sobre mí. Sí, sí, sí. Se bajó lo lompa. Ya está. Mal. Me hicieron. Se bajó lo lompa. Tocó el violín. No, ya está. Lo viste todo. Sí, ya está. La violín. La violín no me van a quedar mal. No, pero ponemos el de Vivaldi atrás, boludo. ¡Gracias. Polina, gozina. Polina, gozina. Polina, gozina. Polina, gozina. Adiós.